Acá Luis Jarlec, tiene la foto de Marilyn y todo, para que no le tape la carita. Y le ponemos acá, para que se sienta cómodo. Ok, estamos listos para escuchar la opinión de nuestro jurado, comenzamos con el señor Fernando Armas. Fito, hoy día no ha sido tu noche, definitivamente. Te lo digo así, directamente, en primera, porque yo admiro el crecimiento que has tenido, inclusive hoy que he visto un efecto visual muy parecido al Fito Pile. Pero la imitación de voz ha estado muy, pero muy por debajo de ese nivel de la anterior gala. Se te ha sentido como que estabas atracado ahí con la garganta, no sé. Has sido fuera de tiempo con la banda y ha habido desafinaciones. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen, la escuchamos. Señor Luis, siento que la presentación de hoy no ha estado a la altura de presentaciones anteriores. Usted es muy bueno y nos ha dado aquí grandes, grandes galas. Me parece que ha estado muy rápido, ha estado muy acelerada la canción. Entonces, faltaba aire para poder completar las palabras, para llegar cómodamente. No hemos estado matizando. Hice y al final ya nos estábamos esforzando mucho más para las notas agudas, para las notas altas, como si la garganta estuviera cansada. Esa es mi apreciación el día de hoy. Usted es muy bueno y sé que esto lo va a poder pasar muy bien. A trabajar. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Ricardo Morán, lo escuchamos. En realidad, me preocupa mucho cuando todo el avance que hemos visto en esta nueva temporada de su imitación, el cual le hemos reconocido en público y se lo hemos felicitado, en una sola presentación se pierde. Y hay varias cosas que ya le han mencionado mis compañeros del jurado. Creo que no lo ha ayudado a tocar con banda en vivo. Ha estado corriendo, se ha quedado sin aire, ha estado afónico hacia el final. Me parece que eso también le viene de antes. No he notado su garganta en el mejor estado para el día de hoy. Y también he notado... Yo creo que estábamos todos al tanto que su presentación del día de hoy concluía una vez que acababa de cantar con una vuelta musical y cerraba. Y toda esta larga cola en que usted se ponía a presentar a los músicos le fue indicado por la directora de puesta que no la hiciera en el programa en vivo porque es rematadamente larga, sumamente aburrida y no aporta en nada a su imitación como efectivamente ha ocurrido. Yo quiero preguntarle por qué le ha faltado el respeto a la profesora de dirección, Wendy Nishimazuruga, desobedeciendo sus indicaciones y haciendo lo que le dio la gana para terminar la canción. No, quiero disculparme con eso porque el problema es que ya habíamos ensayado el tema de esa manera y ese ha sido, digamos, el asunto. Ha sido un poco difícil cortar. No quedábamos... Sí, ensayamos de esa manera, pero... ¿Quiénes ensayaron? ¿Ustedes por su cuenta? Claro. ¿No vinieron a la sesión de dirección? A la sesión de dirección, bueno... No vinieron. Pero en el ensayo acá, en el ensayo antes del aire... En el ensayo acá, claro, vinimos acá, pero... Y acá se les dio la indicación. Le pregunto que quisiera saberlo. Le pido disculpas, de verdad, porque como la habíamos ensayado ya y veníamos de ensayarla así... Bueno, el programa provee de una directora de puesta en escena cuyas indicaciones deben ser seguidas. Porque si empezamos a hacer todo lo que queremos en el escenario, pasa esto, ¿no? Entonces, este... A mí no me ha gustado la presentación. Creo que hubiera estado mucho mejor si hubiera seguido las indicaciones. Muy bien, señores del jurado. Muchísimas gracias, caballero. A tomar asiento, por favor. Mientras tanto, yo les cuento que Lodo canta... ¡Aplausos!